Hola seguidores, hoy recibimos un correo muy especial. Vamos a abrirlo. Wow. Checa. Es el Silver Play Button de YouTube cuando llegas a 100,000 suscriptores. Muchísimas gracias. Hola seguidores, hoy estoy muy emocionado porque finalmente me llegó la placa de YouTube, el Silver Play Button, que le dan a las personas que llegan a 100,000 suscriptores. Ya tengo como 15 años con el canal de YouTube, pero hace como un año y medio empecé a hacer los videos cortos que se llaman Shorts. Y con esos videos cortos de mis ajustes y mis terapias en la clínica, pude lograr en un poco más de un año obtener esto. Muchas gracias suscriptores, gracias por seguirme, gracias por los likes y gracias por los comentarios.